Oración al Señor de los Milagros para peticiones difíciles. Señor de los Milagros, en tu presencia vengo a hacer mi oración. Mi fe en ti está presente porque tú todo lo llenas. Estás en todas partes para que en todas partes yo te busque. Estás dentro de mí para darme y conservarme el ser. Estás delante de mí para guiarme. Estás detrás de mí para defenderme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás a mi lado para acompañarme. Estás siempre conmigo para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo. A tu presencia vengo pues, Señor de los Milagros, a hacer mi oración. Haz que ella sea sencilla, humilde y sincera. Sencilla como la súplica del niño. Humilde como la petición del pobre. Sincera como la oración del publicano. Aquí estoy, Señor de los Milagros, en tu presencia. Pobre ante el rico. Enfermo ante el médico. Débil ante el omnipotente. Pecador ante la santidad infinita. Quiero postrarme reverente para adorarte. Quiero que mis pensamientos todos sean para ti. Que para ti sean todos mis deseos, todos mis afectos, toda mi voluntad, todo mi entendimiento. Y que mi oración sencilla, humilde y sincera sea, Señor, para gloria y alabanza tuya. Te ruego, Señor, que atiendas mis súplicas. ¿Tienes alguna petición urgente o que creas imposible? Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Sigue creyendo, sigue orando, sigue luchando, sigue confiado que Dios hará el resto. Oh, mi amadísimo Señor de los Milagros, acudo ante tu sagrada imagen con fervor, con toda mi fe y confianza, con certeza en ti para invocar tu milagrosa ayuda. Me trae hasta tus pies el amor que te profeso y lo mucho que te agradezco tu gloriosa redención. Y también para decirte que no me dejes solo o sola ahora que sufro por tantas adversidades, por tantas penalidades como hay en mi vida que me causan gran dolor y honda preocupación. Yo creo que tú eres Dios como lo es el Padre y lo es el Espíritu Santo. Creo que eres también hombre y fuente de vida y que de tu plenitud los hombres recibimos todas las gracias y favores. Tú, que por suma e indecible voluntad y para darnos una prueba de tu amor infinito, amor de haber padecido los más crueles tormentos y haber derramado tu preciosa sangre en rescate de nuestras almas y pecados. Dios, has querido morir en la cruz para ganar nuestro amor. Dirige hacia nosotros una mirada de compasión. Perdona las faltas que hemos cometido y escucha benigno nuestras súplicas. Solo tú, Dios, solo tú puedes atender y remediar mis muchas y grandes necesidades y problemas y aliviarme de tantas penas y dolores como padezco en este valle de lágrimas, de tristeza y de dolor. Solo tú, mi amado Señor de los milagros, puedes recibirme y darme solución urgente para esta gran necesidad que me aflige y me resulta imposible de solucionar, aunque lo intento por mis débiles medios. Por ello, la deposito ante tus pies divinos y te pido humildemente que me auxilies con tu infinita misericordia, con tu generosa mano y me concedas lo que con toda esperanza solicito. Dile en este momento lo que deseas conseguir. Dile en este momento lo que deseas conseguir. Confío en tu bondad y generosidad y sabiendo los muchos milagros que has obrado en beneficio de los que como yo acudimos a tus plantas, te ruego, extiende tu mano poderosa y concédeme ayuda en lo que he solicitado desde lo más íntimo de mi ser. Te lo pido por los méritos de tu madre dolorosa, cuya intercesión no puedes desatender, pues es madre nuestra y auxiliadora de los hombres. Ah, Señor mío, que vea cumplido cuanto pido en esta oración y que me hace tanta falta para tener paz. Te amo, te alabo, te venero, te glorifico y quiero amarte más cada día, más mi buen Jesús, más mi buen Señor de los milagros, mi Cristo amado, mi Maestro y mi buen Pastor. Por tu preciosa sangre, por tu cruz, por tu pasión, no me niegues tu clemencia aquí en la tierra. Y cuando llegue el momento, llévame de tu mano hasta el cielo venturoso. Así sea. Amén. La gloria de Dios desciende cuando tú elevas tu oración y tu alabanza, porque Dios está presente en ella. Esta promesa la encontramos en el Salmo 22. Si unimos nuestras voces y nuestro corazón todos los días en alabanza permanente, veremos la gloria de Dios. Mi compromiso ante nuestro amado Señor Jesucristo es orar por ustedes, sean visitantes o suscriptores, porque nos une la sangre que Jesucristo derramó por amor a nosotros y esa sangre nos hace hermanos. Por favor, déjenme sus comentarios diciéndome qué les gusta y qué les desagrada de los mensajes y del canal. También son para mí muy importantes sus oraciones y sus plegarias para tenerlas en cuenta todos los días en mis oraciones. Bendiciones. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice Suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual. Y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!